Bienvenido a tu canal favorito, yo soy Marlene Cortés, experta en Cibatá. Y hoy vamos a conocer una casa que se llama Berlín y está justamente muy cerca de la Nahuac, de la zona más desarrollada dentro de Cibatá y eso me encanta porque vas a poder ir caminando tanto al Walmart Express, vas a poder ir caminando si eres estudiante o si se la quieres rentar a estudiantes a la Nahuac. Esta zona gusta mucho porque además también tenemos el Parque Zaki, tenemos los pórticos principales y bueno la casa tiene Roof Garden, tiene cuatro recámaras, está súper buena y tiene un precio abajito de los 6 millones de pesos, vamos a conocerla. Casa Berlín te recibe con 175 metros de terreno, 248 construcciones, una casa que tiene tres niveles con vista al valle, con un precio de 5 millones 450 mil. Hoy nos va a acompañar Cassandra Hernández, mi socia, que nos va a ayudar a explicar parte de la casa. Otra bondad que tenemos es justamente aquí enfrente, las cactáceas hacen que tengamos al vecino más separado y además tenemos área de estacionamiento. Por acá tenemos dos lugares para estacionarnos semitechado y bueno me gusta que tenemos ya iluminación y ciertas plantaciones endémicas de la casa, vamos a conocerla. Entramos a la casa y lo primero que vemos es bastante detalle, tenemos una casa con diferentes desniveles que nos ayuda a aprovechar toda la pendiente que tuvo el terreno, vamos a bajar y vamos a conocer parte de las áreas esenciales y allá nos recibe Cass. Vénganse a conocer la parte de la sala, cocina y comedor. Como ven es un espacio súper amplio, podemos encontrar pisos de color blanco con unas vetas muy bonitas que hacen justamente contraste con lo oscuro de la cocina. Esta cocina oscura a mí me gusta mucho porque es algo diferente, que no se ve, que no se ve en cualquier casa. Tiene, este es un cuarzo en color gris con melamina oscura, ya se entrega con su parrilla, con su campana, con la torre de hornos y vamos a ver otra cosa que a mí me encanta de esta casa que es que tiene un ventanal muy grande, se puede abrir. Esto hace que integremos la sala, cocina, comedor con el jardín, poder extender a esta área, sacar una mesita, un desayunador, hacer una reunión en familia, incluso sacar aquí el asador, estaría padrísimo. Otra cosa que me gusta de esta casa es que de este lado no tienes un vecino, es decir, colindas con una vialidad interna de la privada, entonces también es menos convivencia con vecinos. Ahora vamos a ver el medio baño que tiene para el área social. Es un medio baño súper bonito con los contrastes que vemos también a la entrada de la casa. Y ahora vénganse porque vamos a conocer el área de las recámaras con Marlene. En este nivel vamos a encontrar dos recámaras. Una de ellas es la secundaria, en la cual tenemos un closet de piso a techo. Me gusta la combinación de colores que tenemos de este lado. Color madera clarito. Es una melamina de muy buena calidad. Y chéquense, por acá tenemos también área de guardado para los zapatos. Este contraste lo hace lucir súper bien. Y por acá podemos apreciar parte de las amenidades, que es salón de usos múltiples, áreas verdes. No tenemos vecino atrás. Y eso también gusta mucho. Cada una de las recámaras vamos a tener su baño completo. Y ya los tenemos equipados con su mueble, espejo, cancel. Entonces es una casa súper, súper equipada. De este lado vamos a encontrar la recámara principal. También tenemos parte de vista. Y me gustó porque el vestidor lo acondicionaron de esta forma. Entonces hace que se vea una recámara muy uniforme. Y nos pasamos. Y vamos a encontrar que tenemos un vestidor donde tenemos muy buen espacio para poder almacenar todo. Tenemos ventilación natural. Tenemos domos que nos permiten también tener una muy buena iluminación. Y por acá también en la regadera, que es donde se puede a veces generar mucho vapor. Tenemos ventilación de ambos lados para que se haga ventilación cruzada. Hasta este nivel tenemos dos recámaras. Que eso me gusta porque tenemos muy buena independencia. Y volvemos a subir un poquito. Y vamos a encontrar otra de las recámaras secundarias. Pasen para que la vean. Esta, su ventanal, da justamente a la fachada de la casa. Tenemos un espacio suficiente. Muy buenas alturas. En esta casa también tenemos, en esta recámara, también tenemos su vestidor. Y su baño completo, completamente equipado. Si hasta aquí la casa te ha gustado, no te olvides de darle like, suscribirte. Al final vamos a hacer números. Vamos a seguir subiendo. Y Kaz nos va a enseñar que tenemos por allá arriba. Seguimos subiendo en la casa y nos encontramos con otro nivel. Si ustedes son de una familia numerosa, Esta casa les va a encantar porque pueden tener una cuarta recámara o hasta una quinta recámara. ¿Por qué? De este lado encontramos un baño completo. Y después encontramos este espacio muy amplio, que es un espacio flexible. Porque puede ser, ya sea una sala de televisión, un family room con una terraza. O lo podemos cerrar de este lado. Que tiene su ventana. Ponemos un closet y se convierte en una cuarta recámara con el baño completo de este lado. Y si quisieran todavía una quinta recámara, creo que lo podemos lograr en esta casa. Vénganse para acá arriba. Podemos cerrar este espacio, que es otro estudio. Podemos utilizar este espacio como nuestro vestidor, como nuestro closet. Y también tenemos una terracita. Que da hacia la fachada de la casa. Y no es todo lo que tenemos en este piso, sino vamos a encontrar también el área de lavado. El área de lavado es un espacio suficiente. Ya se entrega con la cajonera. Y de este lado me pareció un muy buen detalle. Que dejaron un patiecito muy escondido, muy privado. Que lo podemos utilizar como un patio de tendido. Y terminamos con una parte que a mí me encanta de la casa, que es sus vistas. Recuerdan que yo les platiqué desde la primera planta que no teníamos casa en la parte de atrás. Pues justamente el beneficio de no tener casa es que podemos tener toda la vista. Al no tener un vecino, tenemos toda la vista. Y nunca nadie te la va a poder tapar. Así es que en este espacio puedes poner una pérgola. Incluso hasta puedes poner un jacuzzi con mucha privacidad. Y por último, ahora vamos con Marlene para ver los números de esta casa, si es que quieres comprarla. Mi parte favorita siempre son los números. Porque los números nos van a permitir tener una claridad. De saber si esta casa, además de cumplir con nuestras necesidades, nuestras expectativas. También se adecua al presupuesto y a la forma de pago que yo tengo. Al ser una casa que es de entrega inmediata. Entonces tenemos únicamente dos formas de compra. Una es contado. Damos el apartado, 100 mil pesos de apartado. Diez días después máximo estamos firmando contrato de compra-venta y entregamos un 10% del valor total de la casa. Y durante los próximos 30 días vamos entonces a liquidarla en escritura con la notaría. Ahora, si vamos a pedir un crédito bancario, esta casa se tendría que apartar con una carta de autorización bancaria. Y si es así, entonces en el mejor de los escenarios el banco nos va a prestar el 90% sobre 5 millones 450 mil. Es decir, yo voy a desembolsar el 10% de esta cantidad más el 9% de gastos de escrituración. Estos dos porcentajes van a sumar alrededor de 1 millón 35 mil 500 pesos. Este dinero lo tengo que tener líquido y disponible en mi cuenta bancaria para la hora de escriturar lo pueda pagar. ¿Qué mensualidad voy a pagar aproximada? Más o menos entre los 49 mil y los 54 mil pesos. Normalmente en los créditos mexicanos, dependiendo de la institución bancaria y también lo que desees, pero es muy común que los créditos se vayan a 20 años. Yo soy Marlene Cortés. Si estás buscando una casa en Cibatá, no dudes en dejarlo en los comentarios y nos ponemos en contacto contigo.